Todo el mundo ha de brindar a la llegada del año nuevo Con mil deseos de fe, de amor y de felicidad Yo que no tengo esa alegría, que nada espero, que nada espero Solo con mi soledad Que me importe el año nuevo con sus bellas ilusiones Con sus brindis de tequila y de champán Si mi amada se ha marchado para siempre de este mundo Que me importe el año nuevo Que me importa un año más Cuando estaba mi querer a la llegada del año nuevo Con su cariño, su fe, su amor, yo era muy feliz Yo que tenía esa alegría Cantaba alegre, cantaba alegre Porque estabas junto a mí Y qué lindo el año nuevo con sus nuevas ilusiones Con sus brindis de tequila y de champán Hoy mi amada se ha marchado para siempre de este mundo Que me importe el año nuevo Que me importa un año más Gracias, señor Por este día Qué bello amanecer Qué hermoso es tu sol Gracias, señor Por la alegría De otra vez poder ver Y sentir el amor Gracias por todas las cosas Espinas y rosas Todo es tu creación Gracias por quererme tanto por la voz Y el canto y por la distinción De poderte elevar mi canción Gracias, gracias Gracias por la luz de las estrellas Por poder girar con ellas Y parte de un todo ser Gracias por días tristes, días felices Porque ahora hay cicatrices En mis heridas de ayer Y lo más maravilloso conocer Señor, tu amor Tu poder Tu poder Porque cuando yo te pedía de todo Para disfrutar la vida Tú decidiste darme vida Para disfrutar de todo Gracias, señor Cuántos no hayas Gracias por todas las cosas Espinas y rosas Todo es tu creación Gracias por quererme tanto por la voz Y el canto y por la distinción De poderte elevar mi canción Gracias, gracias Gracias por el agua del sediento Por la lluvia, por el viento Por la sombra del cifrés Gracias porque mi talón de Aquiles Son las risas infantiles Y la paz de la vejez Por los niños, por la paz Por los niños, por la paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video